Vos te vas con un radiotelefono y un equipo de avanzada Vas de campanero pisteando lo que va pasando en la carretera Y me vas avisando Toma pavos Yo voy atrás Con el resto de los camiones cargados de mercancía, ¿me entendés? Algo así, una pregunta, pues, si se puede saber ¿Qué clase de mercancía la que llevamos? Ah, lo de siempre, mijo Vicio Cigarrillos, whisky, que eso es lo que se vende Claro que esta vez estoy llevando electrodomésticos, joyas Hasta un piano viejo, ¿cómo te parece, hombre? Pues algo así, me hubiera dicho yo, hubiera hecho esa vuelta solo Oigan, a este tan atrevido, no jodas Vos solo con 32 camiones cargados de mercancía ¿32? Bueno, entonces, ¿cuántos creías que eran, hombre? Si son 32, entonces es el cargamento más grande de contrabando que ha habido ¿Cómo te parece que no, Pabli? ¿Sabes que tengo un colega que se cargó 38 camiones, hombre? Yo con esto me conviene servido, hombre ¿Oíste, Pablo? Este cargamento no se me puede caer, negro Uy, Pablo, 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 eso no es la misma gente, hermano Creo que nos cambiaron los hombres, papá ¿Les avisamos o qué? No, 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 espérate Espérate, macano, un momentico Espérate, yo me irritante voy a ver cómo es la vuelta ahí De copia A mí, güey Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, caballeros Por favor, descienden del vehículo Documentos, por favor Pero que sí Oiga, Mosca, Mosca ¿Cómo va todo por allá, hombre? ¿Se encontró con los amigos aquellos? Mosca, contéstame ¿Tiene el permiso para utilizar esto? No, pero espera un momentico, caballeros Ustedes y yo somos amigos, ¿qué pasa? ¿El señor Pablo hacia dónde se dirige? Capitán, yo en este momento me dirijo hacia la ciudad de Medellín Es que vengo haciéndole la avanzada a un camioncito que traigo con una mercancía Ustedes saben que esto por aquí siempre es peligrosito Claro Y más ahora con eso del contrabando, ¿cierto? ¡Mosca! ¡Contéstame! Eh, claro ¿Qué es eso? ¡Párate, párate, párate! ¡Párate! ¡Apágalo, apágalo, apágalo! ¡Págalo! No, esto es mucha vida triste la miau Atención a todos los camiones Detenerse todo el mundo Repito, detenerse todo el mundo No parpadeen hasta que yo avise Repito, ¡quietos, quietos! Ya de verdad, caballos Esto es mucha suerte la miau Ya vengo Esperemos un momento el camioncito a ver Si lo que tiene es legal Ahí sí podemos ser amigos ¿Qué opuesto, hombre mío? ¿Qué pasó? Nos cogió el día aquí con este calor tan berraco, hombre ¿Qué pasó, hombre? Vea, tenemos que devolvernos hacia el puerto A recoger otra mercancía Y gana este Y es que acaso a mí me pagan por devolverme o qué, hombre No, yo voy pa' mi casa, hombre Muestre papeles y nos vamos, hombre Nos vamos Caballero Vamos a revisar la carga, por favor Vean como cargados, ¿no? Supongo Que tiene los manifiestos de todos estos artículos Pues supone muy mal, capitán Porque cómo le parece que no los tengo Pues toda esta mercancía le queda retenida Le queda confiscada hasta que usted me presente los papeles legales de todo Y el camión también le queda confiscado Pues capitán Para que usted pueda hacer todo eso Primero Tiene que traer 32 choferes Porque cómo le parece que son 32 camiones los que traigo Segundo Tiene que traer el doble de gente para que los puedan descargar Y tercero Yo le recomiendo que pida apoyo por ahí de mil hombres Para que nos podamos levantar a plomo entre todos Entonces mire a ver cómo quiere que arreglemos Es muy sencillo O usted recibe la platica Que ha recibido allá desde arriba Desde el puerto todos sus compañeros O nos agarramos a plomo Y qué pereza, hombre Morirnos aquí todos así Estos muchachos no tienen la culpa tan joven Tienen familia que mande Yo ya soy un viejo hombre Cuando hay maneras más fáciles de arreglar el asunto En cambio en el chino arreglamos esto Vámonos a carpa, hombre, que tengo afán Vámonos Viste, hombre, Pablito, viste, hombre Que la plata compra dignidad y vienes, hombre Se mata la gente Pero no las almas Mi patria no cae Propieza o respala Se pone de pie Se limpia la cara Mi patria no cae Pero no las almas Propieza o respala Propieza o respala Se pone de pie